Los habitantes del municipio de Argelia se encuentran seriamente perjudicados por la falta de gas en pipetas. Unas 5.000 personas, que representan la mitad de la población de Argelia, no tienen pipetas de gas para preparar los alimentos. Algunas familias se han reunido para prender fogones de leña comunitarios y hacer la cocción para el desayuno, el almuerzo y la comida. El alcalde del municipio, Bayro Martínez, aseguró que la escasez de hidrocarburo comenzó en septiembre y los distribuidores de gas responden que es un problema del gobierno nacional. Gustavo Henao, uno de los habitantes de Argelia, dijo que tuvo que comprar un fogón de luz para cocinar, lo que ha incrementado 13.000 pesos la factura de energía cada mes. En promedio, 1.000 pipetas de gas llevaban semanalmente a Argelia para abastecer la demanda de las familias y los comerciantes. Actualmente, la empresa Gases de Antioquia solo lleva 88, según el alcalde del municipio.